Y vamos a bailar ¡Puña! ¡Bueno! Es un hijo amarillo y con aprecio y con cariño Es un hijo amarillo y con aprecio y con cariño Hoy una noticia recibí, que hace pocos días me ha fallecido Hoy una noticia recibí, que hace pocos días me ha fallecido Yo como era su amigo, soy verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, soy verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Para que recoge la alma de un ser ya fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Para que recoge la alma de un ser ya fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Y a bailar y a gozar ¡Puña! ¡Puña! ¡Y sigue llorando! ¡Mi acordeón sabanero! ¡Woo! 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 Yo como era su amigo, soy verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Yo como era su amigo, soy verdadero Yo como era su amigo, soy verdadero Yo como era su amigo, soy verdadero Por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo Para que recoge la alma de un ser ya fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Para que recoge la alma de un ser ya fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino ¡Sigue! Y seguimos adelante en esa noche, señores y señores Vamos a continuar con más música, con más ambiente ¡Ya se cansaron! ¡Woo! 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 Vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando De esta hermosa velada En compañía de los novios Vamos a seguir en medio de los temas Para bailar y gozar y disfrutar Nos seguimos invitando dentro de la pista Vamos a bailar, vamos a gozar Para toda la gente que sigue sentada ¡Párense a bailar! Vamos a continuar con más música, con más ambiente, Julio ¡Claro! Seguimos comprando 100 peticiones Para toda la gente bailadora Se llama ¡Bumbia! ¡De la sabana y dice! ¡Woo! El jardín de la sabana Si se le fue la linda flor El jardín de la sabana Si se le fue la linda flor Sus calles en gananada Siempre le muestras el anteor El capitán se movista Su rostro lento y muy señorial El capitán se movista Su rostro lento y muy señorial Turista la visita Y siempre la siente Por especial El chiquito se le dejó Se to' estaba nero Lo que aquel tonero Se luce en el ruido El chiquito se le dejó Se to' estaba nero Ay, lo que aquel tonero Se luce en el ruido Uy, 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 uy Y ese acordeón, que suena ese acordeón Pero con mucho sabor ¡Bueno! Sigue bailando ¡Jubias, jubias! Señoras y señores, damas y caballeros Y orgullosamente de San Marcos, guerrero México El hombre del acordeón Armandín Y su acordeón Y ético Y goza, goza Y toda mi gente de San Marcos Los amigos que nos acompañan De diferentes pueblos y con vecinos Y esta es la presencia De la nueva generación Luz Luz Roca Señoras y señores Y seguimos con plasiento Bendiciones Bendiciones De los éxitos que dejó grabado El maestro Aniceto Molina Con la internacional Luz Roja del Meritito San Marcos Ahora A manera de la nueva generación Se llama y dice ¡La burra! ¡Fuerza y dice! Yo tengo una burra suerte Que me da mucho trabajo Tengo una burra suerte Que me da mucho trabajo Cuando la pegó del carro Empieza a armar el relajo Cuando la pegó del carro Empieza a armar el relajo Guana Vea que me monte Guana No se te carudan Guana Y gana pronto Guana Y la burra condenada Tribunando me responde Y la burra condenada Y la burra condenada Reunando me responde Guana Ya que te ponte Guana No te carudan Guana Y gana pronto Guana Tengo tu postura Y la burra condenada Se pone recorriendo Guana Guana Y la burra condenada Guana No te carudan Guana Y la burra condenada Guana Y la burra condenada Tengo tu postura Y la burra condenada Guana Y la burra condenada Y la burra condenada Y la burra condenada Y la burra condenada Guana 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 Gracias.